audio jungle audio jungle aleluya Dios bendiga Dios bendiga más cuántos jóvenes gozosos hay aquí en esta noche levanten la mano todos los jóvenes todos pueden levantar la mano porque todos se consideran joven amén, aleluya en el Señor amén yo quiero que te pongas sobre tus pies vamos a iniciar esta noche este servicio amén, aleluya damos gloria y honra a nuestro Dios y agradecemos porque nos permite estar aquí un día más para honrar y exaltar su nombre en alto amén, aleluya yo quiero leerte una porción de la Biblia antes de empezar aleluya que adoramos Señor Jesús se encuentra en Isaías 40 29 aleluya, aleluya Isaías 40 29 que adoramos Señor Jesús gracias Señor Jesús amén vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán las alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán amén aleluya cuantos son aquellos que esperan en el Señor aleluya y tienen nuevas fuerzas para seguir hacia adelante aleluya vamos a adorar al Señor con libertad aleluya en esta noche aleluya en este servicio que tiene como tema radical soy diferente aleluya cuantos pueden decir yo soy diferente yo soy diferente aleluya 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 gracias Señor Jesús gracias amado mío gracias Señor Jesús te adoramos Señor Jesús cuán hermoso es su nombre aleluya 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 comienza a adorar al Señor aleluya no espere que haya música aleluya sigue, 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 sigue dando tu mejor adoración aleluya con tus palmas con tus pies con tu boca aleluya porque dice que todo todo lo que respire alabe al Señor aleluya oh te adoramos Señor Jesús porque aquí hay libertad para adorar porque donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad por eso aquí hay libertad hay libertad para adorar al Señor aleluya 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 oh es que hay libertad empieza suave la canción todavía vamos a decirle Yeshua ahora mi orgullo me sacó del jardín su humildad colocó el jardín en mí y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor yo fallaría o porque su amor no se compra su amor no se compra ni se merece su amor es un regalo de gracia se recibe y quiero conocer a Jesús y quiero conocer a Jesús una vez más quiero conocer y quiero conocer a Jesús y quiero conocer a Jesús entramos fuerte ahora y su amor no se compra ni se merece su amor es un regalo de gracia se recibe y quiero conocer a Jesús oh es que yo quiero quiero conocer a Jesús oh dile dile yo quiero conocer y quiero conocer a Jesús y quiero conocer a Jesús oh aleluya aleluya o menciona menciona ese nombre el cual el cual es un nombre sobre todo un nombre o menciona a Yeshua Jesús a Yeshua a Yeshua a Yeshua a Yeshua a Yeshua Subimos Igual ahí, igual Y mi amado es el más bello Entre millares y millares Y mi amado es el más bello Entre millares y millares Y mi amado es el más bello Entre millares y millares Mi amado es el más bello Entre millares y millares Y mi amado es el más bello De su Bajamos ahí Oh, menciona su nombre Oh, menciona, menciona, menciona Oh, menciona, Yeshua Oh, Yeshua Vamos subiendo Intensidad Así, así Así Oh, Yeshua Yeshua Oh, menciona, 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 menciona Subiendo con intensidad ahora Y mi amado es el más bello Entre millares y millares Y mi amado es el más bello Entre millares y millares Y mi amado es el más bello Entre millares y millares Y mi amado es el más bello Entre millares y millares Aleluya Ese nombre es un nombre sobre todo nombre Es un nombre poderoso, es un nombre hermoso Ese nombre fue aquel el cual la muerte venció El cual fue aquel que resucitó el tercer día Y dejó la tumba vacía Menciona, menciona Muerte venciste, el velo partiste La tumba vacía ahora está Los cielos declaran, su gloria proclaman Resucitaste, majestad Inigualable, incomparable Aleluya Y hoy por siempre reinará Tuyo es el reino Y tuya es la gloria Y tuyo es el poder y autoridad Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre Y nada se igual a él Poderoso es su nombre, y no hay otro nombre Muerte venciste, el velo partiste La tumba vacía La tumba vacía ahora está Hoy los cielos declaran Su gloria proclaman Su gloria proclama Y resucitaste, majestad Inigualable, incomparable Inigualable, incomparable Hoy y por siempre reinará Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo es el poder y autoridad Aquel, aquel que es radical Es aquel que tiene fundamentada tu raíz ¿Y sobre dónde está fundamentada tu raíz? La humilla está fundamentada sobre la roca Toma la roca ¡Oh, la cual es Cristo! ¡Cristo! ¡Cristo! Subiendo cortes Jesú Solo batería Vamos a entrar ahora Subimos Mi amado es el más bello entre millares y millares Mi amado es el más bello entre millares y millares Mi amado es el más bello entre millares y millares Mi amado es el más bello entre millares y millares Mi amado es el más bello entre millares y millares Jesú 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 Mi amado es el más bello entre millares y millares y millares Mi amado es el más bello entre millares y millares Mi amado es el más bello entre millares y millares y millares Mi amado es el más bello entre millares y millares y millares Mi amado es el más bello entre millares y millares y millares Mi amado es el más bello entre millares y millares y millares Mi amado es el más bello entre millares y millares y millares Mi amado es el más bello entre millares y millares y millares y millares Mi amado es el más bello entre millares y millares y millares y millares y millares Mi amado es el más bello entre millares y millares y millares y millares y millares Somos radical Somos diferente Aleluya Vamos ahora a dejar por aquí Una adoradora invitada especial Aleluya Que viene desde Loren Vamos a tener por aquí a la hermana Diana Estrella Aleluya Que Dios la use para su honra Aleluya, aleluya Dale un aplauso fuerte a Cristo Jesús en esta noche Aleluya Yo creo que podemos hacer mejor de ahí Porque Él se merece mejor de ahí Dale tu gloria Dale toda la alabanza a Cristo Jesús en esta noche Le decía a los pastores de esta casa Que estoy contenta de estar aquí compartiendo Porque siempre compartíamos por el Zoom Pero por fin estamos aquí Y yo estoy segura que vamos a pasar una noche hermosa delante de la presencia de Dios Amén Yo lo único que espero Es que tú hayas venido con un corazón listo Con un corazón dispuesto a entregarlo todo Amén Así es Así que si quieres ponte de pie Vamos a continuar adorando esa presencia hermosa de Dios en esta noche Aleluya Dile Señor aquí estoy Yo voy a empezar a eso Padre aquí estamos Padre nuestro deseo es solamente adorarte Señor Sabías que no precisamente necesitas ser un cantante para tú adorar al Señor Esto no se trata de los que saben cantar o no Esto se trata de que seamos todo un cuerpo unidos en espíritu y en verdad Adorando a un Dios vivo A un Dios que salva A un Dios que te tiene aquí en esta noche Y todos lo merecemos a Él Amén Aleluya Te adoramos Espíritu Santo de Dios Te adoramos Señor Y aunque no te sepas esta canción Aunque no te sepas esta canción Haz esta oración conmigo Señor a veces no sabemos cómo expresar lo bueno que tú has sido Pero aquí estamos Señor Nada más platillos Hemos venido a entregarte nuestra adoración en esta noche Olvídate del que te queda al lado Olvídate del que te queda atrás Este es un momento en la presencia con tu Dios Y dile Señor No sé cómo expresar tu gracia en mí Tu fuego en mí Solo me queda rendirme Mucho más rápido ahí Buscarme ante ti Llenarme de ti Aleluya Quiero buscar tu rostro Decirte que te amo Demostrar mi gratitud Y venir a tu encuentro A los brazos de mi Padre Sentir tu espíritu Sentir tu espíritu Anheló tu presencia Y tu gloria Que tu poder me envuelva En tu amor Y conocerte más Y acercarme más Y acercarme más A tu altar Todavía ¿Cuánto quieren acercarse a este altar? A ti yo Acercarme a tu trono Y a tu lugar santo Donde encuentro descanso Y todo es paz Donde hay libertad Y te puedo adorar En espíritu En verdad Solo quiero adorar ¿Cuánto vinieron con ese deseo De adorar al Señor Al Rey de Reyes Señor de señores Aleluya Ahí entramos No sé cómo expresar Tu gracia en mí Tu fuego en mí Solo nos queda rendirnos Señor No sé cómo rendirme Postrarme ante Ti Llenarme de Ti Quiero buscar tu rostro Quiero buscar tu rostro Decirte que te amo Demostrar mi gratitud Y venir a tu encuentro Y venir a tu encuentro A los brazos de mi Padre Sentir tu espíritu Anhelo tu presencia Y tu gloria Que tu poder me envuelva En tu amor Y conocerte más Y acercarme más A tu altar Dile acércame a tu trono Señor Acércame a tu trono Y al lugar santo Donde encuentro Descanto Y todo es paz Donde hay libertad Y te puedo adorar Y te puedo adorar En espíritu En verdad Yo quisiera que todos cantemos esto Solo quiero adorar Ante Tu trono Yo solo quiero adorar En tu presencia Yo solo quiero adorar Yo solo quiero adorar Ante Tu gloria Yo solo quiero adorar Yo solo quiero adorar ¿Crees que puedes decírselo en esta noche? Yo solo quiero adorarte Señor Solo quiero adorar Ante Tu trono Yo solo quiero adorar Yo solo quiero adorar Yo solo quiero adorar Más rápido Más intensidad Ante Tu gloria Yo solo quiero adorar Suave Suave Hemos venido a adorarte Ya improvisado Hemos venido a honrarte Hemos venido a entregar Nuestro corazón Solso venido Yo he venido a entregar De todo lo que soy Aleluya He venido delante de ti Con mis debilidades Es en tu presencia Que me haces fuerte Señor Es en tu presencia Que encuentro sanidad Yo solo quiero adorarte Yo solo quiero adorarte Vamos subiendo Vamos subiendo Yo solo quiero adorar Rápido Alguien tiene que declarar Su adoración Pero una intensidad Intensidad Yo solo quiero adorarte Tan, 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 tan Yo solo quiero adorarte Le queden responen Cuando le entregar su adoración En esta noche Al Rey de Reyes Aquí en tu presencia Me quedaré Me quedaré En tu presencia Yo solo quiero Adorar ante Dile ante tu trono Yo solo quiero Adorar en tu presencia Solo quiero Adorar ante Tu gloria Yo solo quiero Adorar Yo solo quiero Adorar ante Tu trono Yo solo quiero Adorar En tu presencia Yo solo quiero Adorarte Con todo lo que estoy Yo solo quiero Adorar Tu adoración Aquí en la tierra Tiene el poder De acercarte a su trono Por eso Pablo y Silas En la situación Que se encontraban Adoraron Oraron Ellos entendían El poder Que su adoración Iba a causar En el reino De los cielos Y no importa Lo que pase Yo te adoraré No importa Las circunstancias Yo te adoraré No hay mejor lugar Que estar en tu presencia No hay mejor lugar Que estar en tu presencia Encuentro Encuentro plenitud De gozo En tu presencia Encuentro salvación En tu presencia Yo quiero Yo quiero que tú Se lo digas Una vez más Yo solo quiero Adorar Ante tu trono Señor Yo solo quiero Adorar Adorar En tu presencia Yo solo quiero Adorar Ante tu gloria Señor Se lo cantas Con todo tu corazón En esta noche Aleluya Te adoramos Te adoramos Yo solo Adorar Solo quiero Adorar Ante tu trono Yo solo quiero Adorar En tu presencia Yo solo quiero Adorar Ante tu gloria Yo solo quiero Adorar Ese es mi deseo Señor Yo solo quiero Adorar Ante tu gloria Yo solo quiero Adorar En tu presencia En tu presencia Yo solo quiero Adorar Ante tu gloria Señor Yo solo quiero Adorarte Adorar En tu presencia Adeló tu presencia Y tu gloria Que tu poder Me vuelva En tu amor Y conocerte más Y acercarme más A tu altar Acércame a tu trono Acércame a tu trono Y al lugar Santo Donde encuentro Descanso Y todo es paz Donde hay libertad Y te puedo Y te puedo adorar Y te puedo adorar Porque tú Porque tú has sido Fiel Hemos venido A adorarte Entrégale toda Tu adoración Yo solo quiero Adorarte Aleluya Adora 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 Al Rey De Reyes Dale tu adoración Al Señor Solo queremos Adorarte Jesús Aleluya Aleluya Santo Santo eres Señor Esta alabanza Es muy especial Siempre he entendido Lo que dice La palabra de Dios Que el ladrón Viene A robar A matar Y a destruir Y he entendido Que una de las cosas Que el enemigo Se roba Y mata Y destruyen Los hijos de Dios Es la identidad Que tenemos En el Padre Amén En esta noche Yo quiero recordarte Que tú tienes Un Dios En los cielos Que te ama En esta noche Quiero recordarte Que hay un Dios Que lo ha dado Todo por ti Diariamente Necesitamos Ser recordados Por nuestro Padre Lo mucho Que nos ha amado Y que no importando Nuestra condición Pasada Ni presente Ni siquiera Lo que fuéramos Hacer en el futuro Hay un Dios Que dio a su Hijo Por ti Y quiero compartir Contigo De ese amor Amén Aleluya Gracias Señor Nos amaste con gran pasión Y es por eso Y es por eso que hoy Nos bendimos Nos bendimos Al cordero Involado Al sacrificio vivo Y es por eso que hoy Te adoramos Por tu misericordia Y tu perdón divino Tú nos amas Con inigualable amor Tú nos amas Tú nos amas Viste tu vida Viste todo Sin condición Sin condición Por salvar al más mil pecador Lo viste todo Sin restricción Y es por eso que hoy Nos bendimos Nos bendimos Al cordero Involado Al sacrificio vivo Y es por eso que hoy Te adoramos Por tu misericordia Y tu perdón divino Y tu perdón divino Tú nos amas Señora Tú nos amas Con inigualable amor Tú nos amas Tú nos amas Diste tu vida Diste tu vida en la cruz Tú nos amas Dile tú nos amas Tú nos amas Tú nos amas Con inigualable amor Tú nos amas Tú nos amas Diste tu vida en la cruz Tú nos amas Tú nos amas Sabes cuál es la mejor parte Que dice la palabra de Dios Que ni lo alto Ni lo profundo Nos podrá separar Del amor De Cristo Jesús Si tú lo crees Declara estas palabras Sobre tu vida hoy Que no hay nada No hay nada En este mundo Que pueda Separarte De su amor Amén Ni lo alto Ni lo alto Ni lo profundo Nos separa de ti Ni la vida Ni la muerte Ni la vida Ni la muerte No se separa de ti Ni la vida Ni la vida Ni la vida Ni la muerte Ni la muerte No se separa de ti No se separa de ti Tú me amas Tú me amas Con inigualable amor Tú me amas Tú mismo tienes que recordártelo Tú me amas Viste tu vida en la cruz Viste tu vida en la cruz Tú me amas Tú me amas Tú me amas No importa tu condición Tú me amas Tú me amas Viste tu vida en la cruz Tú me amas Es en serio Necesitamos ser recordados Recordados día a día Del amor de Cristo Jesús Ya este mundo Te ha rechazado demasiado Ya este mundo Te ha herido demasiado Y el Señor Viene a recordarte En esta noche Que Él te ama Que Él te ama Que Él te ama Que al lado Su Hijo por ti Porque Él te ama Él te ama Él te ama Él te ama Dile tú me amas Tú me amas Tú me amas Tú me amas Y ni lo alto Ni lo profundo Señor Ni lo alto Ni lo alto Declara esta promesa Sobre tu vida En esta hora No separa de ti Ni la vida Ni la muerte Ni la vida Ni la muerte Nos aleja de ti Porque tú nos amas Porque tú nos amas Porque tú nos amas Tú nos amas Te lindo Con inigual Tú nos amas Con inigualdad Amor Tú nos amas Aleluya Tú nos amas Viste tu vida en la cruz Tú nos amas Tú nos amas Tú me amas Tú me amas Con inigualdad Con inigualdad Con inigualdad Con inigualdad Con inigualdad Un aplauso A ese amor divino De nuestro Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios Dios te bendiga Párese, párese, párese Estamos muy cómodos Párese Si nos vamos a deleitar Vamos a deleitarnos En el gozo Del Señor Amén Quiero darle la bienvenida A nuestra concentración De jóvenes ¿Cómo es que es el tema? Vamos a ver Si estamos activos Algunos lo tienen En el pecho Y ni lo saben Digo yo No sé No sé ¿Cómo es que es el tema? Yo voy a contar A tres Una Dos Tres Radical No, no, no Eso no se escuchó Ni en el techo Del vecino Óigame Uno Dos Y tres No, dígalo de nuevo Uno Dos Tres Se fueron Diez demonios Por ahí Aunque usted no lo crea Aleluya Dios bendiga mucho Todo el que nos acompaña En esta noche Para nosotros Un privilegio Tenerlos acá En la iglesia Evangélica Hispana De Pibiric Y el ministerio Strong Generation ¿Cuántos son fuertes? ¿Cuántos son fuertes? Fuerte en el Señor No hay nada más de físico Amén Aleluya Dios bendiga Los pastores Los pastores que nos acompañan Y muchas personas Que nos acompañan De otras congregaciones Al pastor Oscar Dios lo bendiga mucho Y su congregación Denle un aplauso Denle un aplauso Dios bendiga a muchos ministros También Mi respeto Aleluya Para Yensi ¿Cuántos conocen ¿Cuántos conocen a Yensi? ¿Cuántos conocen a Yensi? Mire, mire para acá Mire para acá ¿Cuántos conocen a Yensi? Aleluya Dios bendiga también El apóstol Hugo Dotel Que nos está acompañando En esta noche Y Dios bendiga Al tremendo predicador Yo le digo así Tremendo predicador Giancarlo Banegas Amén Que nos está Poniendo la palabra En esta noche Y ha llegado un momento Que yo sé que a usted le encanta Este momento No se lo está imaginando No se lo está imaginando Permítame decírselo Aleluya Este es un momento especial Porque en este momento Es que Vemos a los verdaderos Aleluya Ha llegado un momento especial El momento De las ofrendas Aleluya De adorar al Señor Amén Yo quiero que te pongas Sobre tu pie Y vamos a A tener esas jóvenes De fuego por ahí Que nos van a estar Cantando un corito Un corito no Un corazo Un corazo Y déjeme decirle Que el que no tiene Efectivo para Hacer su ofrenda Lo puede hacer A través de Cash App En unos segundos Le voy a estar poniendo Aleluya El Cash App Bendecimos a todo El que nos está viendo A través de Facebook Todas las redes sociales Dios lo bendiga Y yo sé que van a estar Saliendo ministrados De una manera especial En esta noche Amén Ponte de pie Aleluya ¿Para dónde se fue El pianista? Yo pensaba Que él iba Para el piano Dios mío ¿Qué es lo que está Pasando aquí? Aleluya Aleluya Te adoramos Señor ¿Cuántos De los que están Aquí son Pentecostales? Así que Ponte de sobre Tus pies Aleluya Y sacúdete Aleluya Por eso es que yo Lo siento Aquí a mi lado El Cristo El Cristo que yo Predico Ha resucitado Por eso es que yo Lo siento Aquí a mi lado ¿Dónde está ¿Dónde está ¿Dónde está Hay victorias? Hay victorias que obtener Cada día Cada hora Dame fe Porque cadenas Se romper Hay victorias que obtener Cada día Cada hora Dame fe Estarás tú velando Como las diez vineres Estarás tú velando Como las diez vineres A la medianoche A la medianoche Llegó el esposo Y las que estaban Apercibidas Fueron con él A la medianoche Llegó el esposo Y las que estaban Apercibidas Fueron con él Y así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así ¡Así se alaba Dios! Con mucha alegría y gozo ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ahí se alaba Dios! Y así, así, así Así se alaba Dios Y así, 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 así se la va Dios Y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó Y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó ¡El muro se cayó! ¡El muro se cayó! ¡El muro se cayó! Y dando vueltas Y dando vueltas Y dando vueltas El muro se cayó Y dando vueltas Y dando vueltas El muro se cayó Y estas son las parties 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 de los pentecostales, así se alaba a Dios, así se alaba a Dios, con un brinquito, así se alaba a Dios, Con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito, así se alaba a Dios, levante las manos todos, levante las manos todos, así se alaba a Dios. ¡Aleluya! ¡Es que estos son los paris de los fuertes, González! ¡Yo soy radical! ¡Yo soy radical! ¡Aleluya! ¡Ya, ya, ya! ¡Yo soy radical! ¡Yo soy radical! ¡Aleluya! 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 ¡Yo soy radical! ¡Yo soy radical! ¡Si yo soy radical! ¡Tú eres diferente! Tú eres diferente, tú eres diferente. Yo soy diferente, yo soy diferente. Poder, 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 poder de Dios, poder, 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 poder de Dios, poder de Dios, poder, 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 poder de Dios, 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 poder de Dios. ¡Y cae! ¡Cae! 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 ¡Cae, cae, 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 cae! ¡Aleluya! ¿Quién dijo que los cristianos no se gozan? ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Alábalo si puede! Y si no puede, también alábalo. ¡A ver! ¡Aleluya! ¡Alábalo si puede! ¡Alábalo si puede! ¡Amén! ¿Y esto sigue? ¿O paramos? ¡Vamos a seguir! Falta el plato fuerte por ahí. ¡Aleluya! Vamos a dejar con ustedes... Les voy a hacer una presentación sencilla, porque déjenme decirles algo. El que mejor puede hacer una presentación de usted se llama Dios. ¿Amén? A veces nosotros presentamos por la apariencia, pero Dios presenta por el corazón. Yo voy a hacerle una presentación sencilla al ministro, aleluya, evangelista, profeta, de todo. Que nos acompañe en esta noche y va a estar ministrando la palabra de Dios. A la evangelista Giancarlo Banegas. Pero yo quiero que usted le dé un aplauso, por lo menos. La presentación es sencilla, pero déle un aplauso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Diga conmigo, diga conmigo, el Espíritu Santo. With me, the Holy Spirit. Es el invitado de honor en esta noche. He is the guest of honor this night. Por favor, tópele con el codo a alguien y dígale, te van a acelerar la vida. Touch somebody's shoulders and tell them. ¿Te puedes poner este pie? Stand on your feet. ¿Cuántos me regalan cinco minutos para oír palabras? Can you give me five minutes to hear a word from God? I want to see your hands in the sky. There is a visual tonight. I feel God here today. You know what I like the most about God? He likes risks. He is never going to show up when you are in your comfort zone. There is a peculiarity in Abraham. Abraham didn't know where he was going. The day that God spoke to Abraham and told him to get out of the house of his father. Do you remember that story? And Abraham did get out of the house of his father. He didn't know where he was going. But he knew the God that was sending him. Así que yo no sé cómo se llama tu imposibilidad. I don't know what it's impossible in you and what it's called. Pero yo sé cómo se llama tu Dios. But I know the name of your God. Now I'm going to preach to the people on this side. I don't know the size of your problem. Pero tu imposibilidad va a hacer que Dios interrumpa tu vida rápido. Whatever is impossible, God is making it to work fast. No me motives para predicarte. No me motives. Don't motivate me to preach. Yo vine a ser muy objetivo hoy. I came to be very objective. Yo no vine a predicarle a predicadores. I did not come to preach to preachers. Yo vine a predicarle a propósitos. I came to preach to purpose. Y los propósitos van a responder a lo que Dios va a hacer esta noche. And the purpose will respond to what God is going to do tonight. Diga conmigo, Espíritu Santo. Say with me, Holy Spirit. La gloria es tuya. The glory is yours. Yo siempre digo, ¿cómo se llama Barón? Dosomi, ¿verdad? I always say to Dosomi. Yo siempre digo que si usted no me conoce a mí. That if you don't know me. Usted no se está perdiendo de nada. You are not missing anything. Pero si usted no conoce al Espíritu Santo. But if you don't know the Holy Spirit. Usted se está perdiendo de todo. You are missing everything. Pastor, ¿usted sabe cuál es el mayor problema de la iglesia? Pastor, do you know what the biggest problem of the church is? Que la iglesia cree en las profecías. That the church believes in the prophecy. Y eso es bueno. And it is good. Pero los profetas. But the prophets. Los profetas genuinos. But the genuine prophets. No te mandan el futuro. They want to see the future. Ellos te traen el futuro. They bring the future. Porque la gente te dice a ti. Because the people tell you. Tus hijos. Your children. Van a ser profetas. Will be prophets. Dios te enviará un trabajo. God will send you a job. Y te mandan todo para el futuro. And they send everything to the future. Por eso Jesús le dijo a la Samaritana. That is why God said. Jesus said to the Samaritan woman. The time comes. Pero la hora ya está. But the time is here. Donde el Padre está buscando gente que le adore ahora. Where the Padre is looking for people to preach him now. To worship him now. I am not sending you to the future. I am bringing you to the future. Because if the glory of God is with you. You need to do what you need to do now. Ah, yo vine a hablarle a alguien. I came to speak to someone. And I came to tell you. If the God of this Bible. Is telling you that it's going to prosper. They might say that it is for tomorrow. God says that it is now. Where is the youth people that I'm speaking to tonight? I feel God here. Hallelujah. One of the anecdotes that I like the most. Is that the what? The donkey was feeling good. Porque las palmeras caían a sus pies. Because all the palms were falling at his feet. Y él se sentía en las nubes. Porque él pensaba que los halagos eran para él. And he was feeling in the clouds. Because all the worship he thought it was for him. Pero el burro del lado le dijo, no son para ti los halagos. But the donkey next to him said, it's not for you. La verdad es. The truth is. Que la gloria le pertenece a Dios. That the glory belongs to God. Y la gloria le seguirá perteneciendo a Dios. The glory will always belong to God. ¿Tú sabes cuál es el mayor secreto del reino? Do you know what the biggest secret of the kingdom is? Que en el reino tú no eres más grande porque yo te sirva a ti. That in the kingdom you are not the biggest because I'm serving you. En el reino grande es el que sirve. In the kingdom the biggest one is the one serving. No importa. It doesn't matter. Que tú tengas un gran título. That you have a big title. En el reino. In the kingdom. Grande es el que sirve. Big is the one that serves. Alguien está aquí hoy. Is anyone here today? Yo quiero hoy predicar con el tema, ¿Dónde estaba Jesús la noche anterior? I want to preach under the title, Where was Jesus the night before? Estoy en Lucas capítulo 5. And I am going to be reading from Luke chapter 5. Por favor, téngame paciencia hoy. And please be patient with me. Voy a ser un poco rápido. I'm going to be a little fast. Pero yo sé que estas palabras te van a bendecir. But I know that these words are going to bless you. Alguien dice amén aquí. Does anyone say amen here? Gloria al Señor por esta noche, ¿verdad? Glory to the Lord for this night. Yo creo que una de las cosas más importantes es estar consciente de tu realidad y de lo que Dios ha dicho para tu vida. Y compartir delante de gente que ama a Dios igual que tú. Gente que tiene pasión por Dios. Y poder compartir en frente de ti y compartir con personas que tienen pasión por Dios. Para mí es un privilegio. Yo quiero que Dios bendiga al pastor, ¿verdad? Es una bendición que el pastor Hugo de usted esté aquí. Es una bendición que el pastor Hugo está aquí. El profeta Jensi que está aquí también. El profeta Jensi que está aquí también. Son gente que te dan una pata en el mundo espiritual y tú tienes que crecer obligatoriamente. These are people that kick you in the spiritual world and you have to just say, ¿alguien está aquí hoy? Is anyone here today? Y como uno no anda golpeando el aire, yo quiero que usted reciba un cordial saludo de mis apóstoles allá en la República Dominicana. And I want you to receive a welcoming and a salute from our apostles in the Dominican Republic. El apóstol Domingo Taveras y la pastora Lidia Pérez. Soy de la ciudad de Puerto Plata. I am from Puerto Plata. Y creo que es una de las ciudades más poderosas de la República Dominicana. I don't know what city you're from, but when it's your turn, you're going to defend it. Gloria a Dios. Glory to God. Está en Lucas, capítulo 5. Luke, chapter 5. God bless Dosomi. Cuando uno es pastor de jóvenes, uno sabe lo que pasa a ser algo para Dios. When you are a pastor for the youth, you only know what goes on to do something for the glory of God. Yo no soy pastor de jóvenes actualmente. I am not a pastor for the youth, actually, right now. Yo duré como seis años, desde adolescente, cuando me convertí en la iglesia del barrio donde crecí. But when I became, when I came to the feet of Christ when I was a youth, yo no sé si fue Dios o la necesidad que me puso, I don't know if it was God or the need that I had, pero llega un momento en tu vida but a moment comes in your life donde tú no tienes que esperar la voz de Dios para hacerlo de Dios. Where you don't have to wait for the voice of God to do God things. Lo que pasa es que tú estás esperando que Dios te diga te envío a las naciones. The thing is, you're waiting for God to tell you that he is sending you to the nations. Y Dios te está diciendo transforma tus vecinos. And God is telling you transform your neighbors. Hallelujah. Yes. Okay, voy a predicar porque veo la cara de pala aquí que está diciendo ya fluyo, ya fluyo. All right, I am going to preach. I see the face of people saying flow, flow. Lucas capítulo 5. Luke chapter 5. Verso 3. Verse 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, les rogó, diga conmigo, les rogó, que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, bogad mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada, diga conmigo, nada. Hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Verso 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Y su red, diga conmigo, se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera, diga conmigo, de tal manera que se hundía. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que crees tendones mientras fluyo en tu palabra. que unas huesos con sus huesos. Que traigas aliento profético sobre esta generación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga de verdad también a una de las personas que fue el puente para que yo esté aquí a Cristal. Dios te bendiga mucho. Y que Dios bendiga esta casa tan bella, Pastor, gracias por la confianza. Yo creo que en un tiempo, eso no lo traduca porque esto es para el Pastor. Yo creo que en un tiempo donde hay tanta gente con mezclas, con ideas incongruentes, creo que abrir las puertas a un ministerio, yo creo que para mí eso es muy importante. Así que gracias por el privilegio y prometo ser lo más específico que pueda en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Quiero hoy predicar con el tema ¿Dónde estaba Cristo la noche anterior? I want to preach under the title Where was Christ the night before? Por favor, mira el que está a tu lado y dile ¿Dónde estaba Él? Look to the people next to you and say, where was He? Yo creo que una de las cosas para mí más importante es estar consciente de que tu Dios es más real que tú mismo. Es to be conscious that God is even more real than you are to say it with me God is real and the thing is that sometimes we develop such capacity in which we model a faith that we don't believe. Let me explain myself porque yo puedo porque yo puedo pararme aquí en el altar because I can be standing here at the altar y decir Dios sana and say God heals y cuando llego a mi casa but when I get home ver a un familiar mío estarse muriendo de un dolor de cabeza see a family member dying from a headache and before I pray for them I go to the doctors so I am modeling a faith that I don't live I preach a faith that I am not living at its highest and I please I want you to be honest with God because God is tired of people modeling something that is not that people that are just professional handling topics in the Bible but they are not living at the highest of what they're preaching before I can tell you that my God breaks the chains I have to see God in my living because I will feel bad of coming here so I can tell you a story but in reality I don't live that faith I don't leave that faith the reality is that you need an interruption from heaven you need to be seated with him and tell him you don't give me my hand I'm going to sink you know what you know what's happening they did not explain something about glory people told you about a part of glory that speaks only about beauty that it's about glory and staining that talks about popularity but there is a part of glory that is the greatest thing of glory it's not about bright but it's you can see God Isaiah said that the maximum expression of the glory he was going to have thorns but God is telling someone God does not like people there is people that doesn't like when God trespasses you when he trespasses you he takes you where he wants you to take but the glory today has God is telling someone today he doesn't want you to have the glory that has levaduras it's the glory that a prophet comes to tell you that he takes you out of the process he's not taking you out of the process he will give you more glory in the process because that process will show you Christ when you more look like Christ you will become more to the image of the Father you know why I'm here because I have understand what is the intention of preaching to people that it's not willing to grow you know what I learned that I don't have to preach to preach a long time ago a lot of people have written to me I want you to pay for your tickets so that you can come and preach to us are you willing to grow why I ask them because my question is not for me to be good for you because I can come and I can preach to you and I'm okay with you and you can do for God my job is to get you closer to God because I am leaving but the glory of God has to stay with you you know what is my desire that you will land from the movies that they sold you and you will land in your reality and you will be transformed because nothing exists that will be in top of the possibilities of God everything that you're asking for today is a piece of the purpose of God everything that you're asking for today even though I'm going to be honest with you even the depression that you despise will teach you to love God even the depression that you're going through it will tell you that people will have to see you in the first version of your life say goodbye to the false today why only talk about the beautiful things that people clap to you about that's why God took some of the priests to the mountains and took the veil because the veil it supports the personality of the people that carry the veil but when God brings you to the altar everything falls because there's a moment where God wants to align you into your reality and tell you you need to model the part that nobody wants to know about you everybody knows that the chorus will sing now they know how they're going to dance now everybody knows how you're going to jump so that the preacher says the glory of God is on you now the people knows how much to offer to offer a friend but I came to say to someone you can bring joy to the heart of man but my desire is that you have joy in the heart of the father because when you bring joy to the heart of the father I can close you a door like men do to us but if I close a door to you like a human the heavens will open a hundred doors because it's who did I come to preach to tonight listen don't sell that movie to Jesus Jesus knows that you need a movement from heaven one of the most moving miracles in the bible is this one here listen to this jesus jesus le dice a simon tell simon please let me get your boat if you read carefully the chapter 5 of look you will see jesus pleading for something he doesn't have to plead about because it says that he asked to get the boat away from the tent a little bit and i start to think how jesus can tell them listen i want to do something for you but you have to listen to me he even pleaded to them because jesus know that there is a miracle he has for you but you have to listen to him because he doesn't want to take you to only things that are basic it is easier to keep people in a cloud than just landing them it is easy he's just asking you to listen to him so listen how the most irrelevant miracle happens he says take the boat from the sand anyone here that's dominican or from Puerto Rico the ones that like the beach one of the things that my mom used to tell me when I go to the beach was to just be at the shore because at the shore I can supervise you at the shore you know how to dominate at the shore I can handle things my way why is Jesus telling them put the boat up far from the shore because as far as you are from your possibility you are closer from the miracle of God Jesus I came to tell you that it's going to hurt because when you separate the life from your possibilities confusion might come to your life situations of fear might come to your life but it is necessary that Jesus will tell you how the miracle will begin because miracles start with obedience miracles don't start on emotions but obedience him he was wise but his doubt came out but he was sincere with Jesus if you fail Jesus just tell him I failed you but I need you if you broke just let him know I broke but I need you because miracle they are conscious that you are broken the miracles of God they are conscious of where you are going to go to where they are to it's like when people think that the photographer is going to record you you are like this with the phone and then he just suddenly comes because it is like a chip that we have inside of being a parent of being a spiritual so when God is going to do a miracle with you don't lie he knows you need the miracle this is what I like what Simon did because he revealed his actual state and he said listen master to what I'm going to say I know that you will do the miracle but why does it occur to you in the night of my fail why do you want to do this the night before I fail there are moments in which Jesus will come where the night before was the worst but why why but you know what I learned about Jesus that I not question the miracles that he can do I will enjoy them I don't know if I'm more tired than the night before keep going yes the only thing Jesus is saying get ready because it will happen whether you know it or you doubt but you know how the miracle start the miracle didn't happen without 100% from God it started with the 50% of them anyone wants a miracle let's go inside the Z people doesn't like give give apart go inside deeper what was the order go deeper but sir inside and deeper the winds are harder than a chore but you know why he wants to take you deeper because deeper you have to let go of control Jesus will take you to the lowest point of your life you know why he's taking you to the lowest point of your life ask me why he's been doing it since the beginning that's why he took Jacob to Bethel and Bethel he hurt him where he had all his strength at his leg his lowest point that's where he took him because people would need to see that the God of Israel he gives victory from the lowest point of your life I don't know what the lowest point of your life is but there's a moment in your life where you look yourself at the mirror and you say I am tired of this thing and Jesus says I'm going to give you victory at the lowest point of your life at that part of your life where people want give up of you because they know that they don't want that part from you that is why Jesus says I'm going to take you to the deepest side because that's where you're going to lose control when you go deeper it's talking about new boats why don't you show up when I'm tired the night before there's people that people that feel that Jesus is in my house Jesus is in my boat are there miracles happening in your boat you know why there's no miracles happening in your boat because you were confirmed with the miracle and not the practice you confirmed yourself with the message but you didn't take it to practice it says that Jesus finished speaking and there's a moment where Jesus just Jesus says now let's take it deeper into the ocean I had issues with a professor because the only professor that will get to class and say there was a test was him it was a test that it was five points if you didn't pass you didn't pass the curse but he didn't tell you with that notice that he was going to give an exam there's people that Jesus have to be telling them everything why didn't God tell Joseph what was going to happen why did he only gave him dreams why did he only gave him ideas I feel God here tonight because for God the topic of pain is irrelevant because the language of God is a topic to expand you Jesus will not explain to you where is the storm coming from the storm will come and you will find yourself with it are you here or did you leave now my message starts here Jesus arrives when you worked more of what you're used to you know why we fail because the ideas that we come up with they're beautiful but Jesus is not in them why did their boat fail because Jesus was not there the night before when you make a decision in your life just put Jesus everywhere but no one says amen so for people to say amen you have to tell them that there's a car coming but because I have glory to God but I did come to tell you tonight miracles won't happen at the shore of your life miracles happen when you dare to go deeper hallelujah yes Jesus hallelujah they throw the net but I will do it in the name of Jesus listen to this dominican we say you have to be a tiger it's a figure of speech in the dominican republic because what he's saying there is I am getting away from this if something happens bad here it is his fault there is a lot of the people that the fish were at the right and some were at the left some prophets and the 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 I don't know where the fish were that day at the left at the right but there is a point in my life where I'm not going to look for the fifth leg of the cat if the miracle is happening before I throw the net I'm going to enjoy it because the miracle was not for Facebook the miracle was for you why don't you just enjoy it God is speaking to someone today and he's telling them stop modeling medicals to others and you enjoy them because when you were in crisis no one dared to give a hand to you that's why it's God telling to someone when there was family situations no even psychologists will see hope when people will say she will not get up from that hallelujah he is a God of purpose when others see crisis gossip chisme chisme chinese people are not christian some of them but not in 100% and the crisis for them it's an opportunity listen to this there is a work from for her she is a column for her family and God is speaking to me and it's telling me tell her that when her emotions are like the waves that go and they come and go I am connecting you with the rock your depression will be the chapters to restore others as a prophet of God I came to tell others if your Christ had thought of seeking you God will thank you of adios aquí hoy ay Dios mío ay Dios mío of alian su tarama kiyama vieco man sou yucart tim maluin sorama koi pusiste una demanda a Dios le dijiste quiero que me hables hoy tú no tenías idea de lo que Dios traía pero retaste a Dios a prophet will have to speak to me but it's not a prophet it's that God is looking after you did I come to speak to someone today stand to your feet there is a miracle right now be careful it is running through all your anticoidation her back now she's being healed we come yas sorobocoy luro boshay rupando robosendara prosialai yo desato espíritu de intercesión más fuerte sobre ti prosorobocoto luprandere boshenda Dios está hablando alguien expuesto un cerco de ángeles expuesto un cerco de ángeles dice Dios porque la muerte ha querido entrar a los tuyos y no ha podido porque yo tu Dios ay Dios mío yo tu Dios ay Dios mío porque levantaste tu mano y dijiste la muerte la muerte no tocará a los míos dice el Señor oh my God Dios me dijo God told me today el león iba a rugir that the lion will roar cuando miré a la derecha dije Dios mío and when I looked to my left I said oh my God tú sabes qué es lo que me gusta de Jesús you know what I like the most about Jesus que Jesús tiene todo controlado that he has everything under control stand to your feet everyone stand to your feet everyone that is here please and forgive me las próximas tres semanas te dice Dios tradúceme tradúceme si habla español gloria a Dios pero siento un río de Dios aquí hoy en las próximas tres semanas te dice el Espíritu Santo se abrirá una puerta enorme a tu vida pero Dios te dice hay cosas que te han querido distraer del propósito porque el diablo sabe el diablo sabe que tu propósito en Dios es más fuerte que la realidad que tú estás atravesando ahora por eso te ha traído gente incorrecta a tu vida gente que te ha querido despillar del propósito ay Dios mío veo como Dios te está sacando de un círculo depresivo ni una lágrima más te dice Dios por ese mismo capítulo hoy yo cierro ese capítulo te dice Dios close that chapter God says aleluya 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 I feel the presence of God 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 I want you to look at me the Holy Spirit will give you more today more 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 el Espíritu Santo te dice yo te saco de tu zona de confort I take you out of your comfort zone yo he movido fichas I have moved pieces que tú no comprendes that you don't understand te he incomodado te dice Dios I have made you uncomfortable and said God porque quiero que desates lo que puse dentro de ti because I want you to just let go of what I put inside of you recibe más del Espíritu Santo and receive this from the Holy Spirit hay alguien aquí there's someone here que Dios no se va a meter en su cueva that God will not go into their king he's gonna go like fire to Elijah he will stand at the door and he'll say come on Elijah come inside it is like he does not get into your process he creates a door and from that door tells you to come out put your hand in your stomach now put your hand in your stomach now there is a work from God over your life now he's bringing joy says God he will bring joy says God what I'm bringing to your life is joy says God I provoked in a moment of your life of pain and breakness sometimes we don't plan but that that we don't plan brings a purpose it will bring joy it will make you forget and I will make a new story of you in the name of Jesus anyone ready here tonight to receive more anointing of the Holy Spirit we don't have to tell you that this is a church of fire this is a church that cannot demand in heaven to God and he says that no I don't want from here Oye los cielos se están abriendo ángeles ángeles se están cantando y los temorios se están huyendo Espíritu Santo de Dios 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 Holy Spirit of God can anyone move out here ángeles se están cantando y los demonios se están huyendo no hay enfermedad no hay cautividad donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad algo está pasando los cielos se están abriendo ángeles se están cantando y los demonios se están huyendo escucha 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 listen hay un rompimiento del cielo en esta noche a break through from heaven tonight yo dije hay un rompimiento del cielo en esta noche hay un rompimiento del cielo en esta noche toma la mano del que está al lado tuyo y levántese take the hand from the person next to you and lift it up Espíritu Santo Holy Spirit toca más toca más síganme en esa misma dimensión más más se está ma cuta la ma coya qui papá sin amalobia coi cucumanghi foloi rubina huele bato rujushanana ambrotoroi rufanana ambroso roboco toro bojanda toro posanda la tope lo hay por favor ven acá por favor tope sin amakia la u vaya levanta tus manos y mírame te caerá una unción de Dios tan poderosa que la próxima vez que te vuelva a ver te veré más ungido que nunca a veces Dios unge a David pero nadie lo sabe porque el ungimiento del cielo es silencioso es silencioso pero cuando Dios ay Dios mío siento a Dios pero cuando Dios está preparando a un joven a veces uno dice que me pongan a hacer lo que sea si uno tiene que mover una silla pues uno la mueve Dios Dios me dice así como le dijo a Moisés impártame tu espíritu sobre él espíritu de Dios en el nombre poderoso de Jesús dale más a este joven de tu espíritu volarás en el espíritu de Dios hoy se rompen tus cadenas te dice el espíritu de Dios hoy se caen tus maldiciones te dice Dios hoy Dios te está preparando para el próximo nivel de tu vida hay alguien que le dijo a Dios ya me cansé de la orilla y quiero más de ti quiero más de tu gloria quiero más de tu presencia quiero ay 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 cuidado ahí cuidado ahí cuidado ahí el espíritu de Dios se está hablando con alguien y le está diciendo despídete de la orilla de donde tu imposibilidad no puede fluir despídete de la posibilidad de tu vida mi amado es el más bello entre millares y millares mi amado es hay algo que tiene que ocurrir ahora Dios te está sacando de tu confort Dios te está sacando de tus posibilidades Dios te está sacando de donde tu puedes dominar ay 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 Dios te está sacando donde tu puedas gobernar de allí te va a sacar Dios hay alguien hay alguien aquí hay alguien hay alguien aquí oye mi amado es el más bello entre millares y millares oye esto ponte de pies ponte de pies dame tu mano dame tu mano siento a Dios aquí escucha lo que te dice el Espíritu Santo de Dios las fichas las fichas que hacen que mi reino crezca yo las cuido las fichas que hacen que mi reino sea excelente yo las cuido yo puse algo de excelencia en tu vida y a veces hay gente que no te entiende hay gente que no te comprende hay gente que piensa que tú estás corriendo del dolor al proceso lo que ellos no saben que Dios cuida las fichas que provocan excelencia en el reino de Dios siento a Dios estoy viendo estoy viendo como Dios saca un anillo y lo pone en tu mano y Dios te dice hay un compromiso que va por encima de todos los compromisos de la tierra que es el compromiso que tú tienes conmigo tú eres mi hija amada en la ay, 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 ay recibe más 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 ay, ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay, ay levanta tus manos wow escucha esto escucha esto ¿cuántas veces usted ha hablado conmigo en su vida? ¿saben? cuando estoy ahí Dios me dice hoy las palabras que voy a poner a correr por tus dedos los escritos los cánticos serán como un río dice Dios sacaré cánticos de la madrugada dice el Espíritu de Dios ay, yo siento a Dios yo siento a Dios te voy a dar escritos de en medio del dolor porque más que una cantante tú eres una ministradora de atmósferas tú eres una ministradora de atmósferas por eso antes de tú fluir en el Espíritu peleabas con Dios y le decías déjame aquí atrás con las ovejas déjame aquí atrás con las ovejas pero Dios dijo vas a traspasar atmósferas atmósferas escucha esto escucha esto escucha esto tu cántico cada día más se perfeccionará mientras más intimidad tengas conmigo más fino será el cántico del Espíritu humanamente usted no cantaba bien pero Dios puso gracia en ti porque Dios sabía que la adoración tenía que ver con lo que Dios era y con la realidad del corazón de quien la elevaba y Dios te dará más porque Dios sabe que vendrán días de cánticos donde no podrás dormir y despertarás a tu esposo y le dirás levántate toma el cántico toma el tañedor ay yo siento a Dios hay alguien aquí que está listo para que Dios interrumpa la noche de su vida te vendrán sueños te vendrán ideas de negocios te vendrán revelaciones sobrenaturales tu casa va a ver a Dios tus hijos van a ver a Dios tus hijos serán los próximos profetas tus hijas serán las próximas adoradoras que van a elevar la levanta tus manos hay alguien aquí hoy que ha sido invitado que no es cristiano solo quiero ver tu mano levantada si no eres cristiano todavía levantame tus manos quiero verla si no eres cristiana todavía o cristiano levantame la mano si no eres cristiana levantame la mano hay alguien aquí que todavía no es cristiano todos somos cristianos aquí gloria a Dios pero si hay alguien que no le ha entregado su vida a Jesús estamos aquí para orar por ti y para bendecir tu vida y para bendecir tu vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús pastor Dios está preparando esta generación para que consuma la esencia de la gloria de Dios lo próximo que viene para este lugar es gente que va a decir no me importa si me dan el micrófono es que no puedo ver una pajita en el piso la tendré que mover porque Dios pondrá responsabilidad de gloria en la juventud de esta casa levanta tu mano en esta hora yo estoy creyendo en una generación que mientras otros han dicho que se van a perder ellos están diciendo hay futuro en Cristo Jesús donde está la generación que levanta su mano y dice si otros han decidido perderse en mi casa yo levantaré bachado y conmigo pondré el ejemplo levantaré ejemplo de que si Dios lo hizo conmigo Dios también lo hará con ellos donde está la generación que se levanta la generación que saldrá y pondré ejemplo let the center alguien que de grito de júmilo can I hear a joy scream of joy a scream of joy a scream a shout of joy y profetice que lo que Dios está haciendo con ellos what God is doing with them Dios lo hará con su familia God will do it with their families este es un tiempo profético this is a prophetic time donde todo lo que estamos sembrando todo nuestro alrededor va a ser descosechado de eso así que te encargo algo desde hoy saldrás de aquí sabiendo que tú eres el profeta de tu casa sabiendo que tú eres el profeta de tu trabajo sabiendo que tú eres lámpara de Israel donde quiera que tú camines sabiendo que eres representación de Dios por lo tanto hay personas que han tenido sentir de Dios en medio de su trabajo en medio de su universidad no sé por qué Dios me pone a hablar esto pero así dice el Señor en esta noche no te limite de soltar lo que te he dado porque te convertirás en el altar de Dios donde quieras que camines y personas sabrán que Dios está contigo porque en medio de tu trabajo profetizarás en medio de tu escuela estarás en medio de tu escuela estarás estarás hablando con la generación correcta alguien que se levante y en medio de un silencio se levantará y profetizará alguien puede dar sonido de guerra alguien puede dar sonido de guerra alguien puede dar sonido de guerra no te quiero escuchar callado profetiza y lanza la palabra no le preguntes a la gente si quiere el milagro empújalo a su milagro la gente no necesita que le preguntes más la gente necesita que tú lo empujes allí cuántos alaban la gloria del Señor cuántos pueden adorar al Rey y de Reyes la verdad que para para mí ha sido un privilegio estar aquí con usted mañana prepárense la gloria será mayor perdón el domingo perdón el domingo yo pienso que hoy es sábado esta gloria es tremendo de verdad pastor muchísimas gracias Dios me lo bendiga un montón dejo al pastor con nosotros aleluya cuántos glorifican al Señor mi amado es el más bello entre millares y millares una vez más una vez más mi amado es el más bello entre millares y millares y millares y millares y mi amado es el más bello entre millares y millares y mi amado y millares y millares y millares y millares y millares una palabra que liberta jesús jesús ah jesús jesús es el más bello entre millares y millares, mi amado es el más bello entre millares y millares. Aleluya, esta es la generación que se atrevió, esta es la generación que se atrevió, decirle al COVID no me detendrás, no me ocultaré ni me quedaré, iré y te daré culto, iré y te daré culto Señor, es la generación que se ha atrevido. Somos los intrépidos, los que nos hemos atrevido en esta generación, cuando el mundo dice no se puede ir al templo, no te puedes congregar, nosotros hemos dicho no me voy a ocultar, porque una luz no se puede ocultar debajo de un almud, sino que se pone sobre la mesa para que alumbre a todos los que estén en casa, por lo tanto en esta noche salga de este lugar amado alumbrando, alumbrando en el lugar que Dios te ha puesto, brilla en el sitio donde estés, ven así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que esté en los cielos. Allí está el pastor Oscar, Castro Dios te bendiga, aleluya, Oscar predicó un mensaje allá cuando nosotros estamos empezando, como saetas en manos del valiente, aleluya, esos somos nosotros, como saetas en manos del valiente. Con nosotros también está la pastora Eloisa, que viene de allá de Higüey, amén. Gloria al Señor está con nosotros y los ministros del Señor, hermano Pastor y Apóstol Hugo, que ha estado con nosotros por acá, ya lo hemos adoptado, porque falta firmar los papeles para que te quede. Hugo, gloria al Señor, hemos disfrutado por acá y los amados que se han dado al Señor, hermano Domínguez que ha estado con nosotros también, y amado, una bendición poder tenerte aquí hoy, mi hermana estrella, ministro del Señor, adoradora, ¿ella tiene por ahí los CD? ¿O no los tiene? ¿Y qué fue? ¿Me lo dejaste aquí para mí fue? Aleluya, qué bueno. Gracias. 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 Gracias.